Hoy en Periodista Digital recibimos a Sofí Bessis, autora del libro Los Árabes, las Mujeres, la Libertad. Bienvenida, Periodista Digital. Gracias. Dice usted en el libro que el cuerpo de la mujer ha sido un arma arrojadiza entre colonizadores y autóctonos en los países árabes, pero no lo sigue siendo en la actualidad entre occidentales y árabes. Creo que para empezar hay que decir que el cuerpo de la mujer ha estado instrumentalizado desde siempre, no solamente entre colonizadores y colonizados, y no solamente entre Oriente y Occidente. Yo creo que en el propio Occidente el cuerpo de la mujer ha estado siempre instrumentalizado. Es la razón por la cual las mujeres no disponen tradicionalmente de su propio cuerpo, y esto es un objeto de conflicto con los occidentales en tiempos de la colonización, y afirmamos que la manera en que tratan a las mujeres es un signo del retraso de los árabes. Los árabes, por el contrario, decimos que la voluntad de los occidentales de cambiar la naturaleza del rol de la mujer en la sociedad árabe es una forma particularmente perniciosa de dominación. Así que, hoy en día, evidentemente, el cuerpo de la mujer está igualmente instrumentalizado entre Oriente y Occidente. No hay más que ver la polémica sobre el velo. Y vemos que el cuerpo de la mujer es una baza del conflicto entre Oriente y Occidente, para resumir la cuestión. ¿Es imposible la apertura al cambio de las sociedades árabes sin que sientan que les invade Occidente? Yo creo que ese ya no es el caso. Quiero decir que no hay que estigmatizar el mundo árabe actual. Creo que es un gran error en Occidente el estereotipar el mundo árabe, porque en el mundo árabe de hoy en día hay factores muy importantes de modernización y hay factores importantes de regresión. Existen ambos hoy en día. Así que, no es solamente una batalla, principalmente, entre Occidente y el mundo árabe. Es una batalla en el seno del mundo árabe. Creo que hay una fuerza modernizadora en el mundo árabe que está subestimada en Occidente. Y eso yo creo que es una lástima, porque Occidente se priva de la comprensión del mundo árabe. ¿Coincide usted con Kazen Amin, no sé si se pronunciará así, y piensa que las sociedades árabes son infelices por resistirse a esa modernidad, a darle un cambio a sus mujeres? Hay que recordar para los oyentes que Kazen Amin es un autor del siglo XIX. Así que, evidentemente, entre el fin del siglo XIX y el comienzo del siglo XXI hay varias diferencias. El mundo árabe no es el mismo y Egipto no es el mismo. Ahora bien, creo que este autor conserva cierta actualidad porque el mundo árabe, pienso, todavía no ha entrado de lleno en la modernidad política. Es decir, es una región del mundo actual donde el factor de democratización de la sociedad es de los más débiles. Y creo que la democratización de las mujeres en el mundo árabe está ligada profunda y estrechamente a mi modo de ver con el retraso, podemos decir, de la entrada del mundo árabe en la modernidad política. Y con esto, Kazen Amin sigue de actualidad por dar el salto en el mundo árabe de dejar de verse a sí mismo como un mundo donde solo puede reinar el autoritarismo político y la ausencia de modernidad en este sentido. ¿Los liberales deben promover el cambio desde el laicismo o contraatacando con pasajes del Corán? Los dos. Hay que decir que en lo que se refiere a la situación de la mujer, creo que no podrá haber total igualdad en ausencia de un laicismo institucional. Si no hay laicismo, en el Estado puede haber igualdad total y no solo en el mundo árabe. No olvidemos que todas las religiones son sexistas, no solamente el Islam. Y por lo tanto, a mi modo de ver, el laicismo es una condición imprescindible para la liberación de las mujeres. Sin embargo, creo que es muy importante que hoy en el mundo árabe se hagan lecturas modernas de los textos sagrados. En la actualidad, se está librando una batalla en el mundo árabe entre las lecturas modernas y unas lecturas muy conservadoras de los textos sagrados. Creo que la lectura modernizadora de los textos sagrados es un elemento importante, pero no suficiente para liberar a la mujer en el mundo árabe. Son necesarios los dos enfoques. ¿Qué diferencia hay entre el feminismo islámico y el feminismo a secas? Es exactamente lo que le estaba diciendo hace un minuto. Es la diferencia entre el laicismo y la lectura liberal de los textos sagrados. Creo que en la actualidad, en el mundo árabe, existen varias tendencias dentro de lo que podríamos llamar distintos movimientos feministas. Y hay algunas tendencias minoritarias hoy en día dentro del feminismo laico, que piensan que la ruptura con la religión es una condición de la liberación de la mujer. Pero hay algunas mujeres que se declaran feministas, pero no quieren romper con la religión. Dicen que los textos sagrados, y el Corán particularmente, pueden ser leídos con un sentido que habla y aboga por la igualdad entre géneros. Creo que esta lectura es importante para la liberación, pero que no puede llegar hasta la liberación. Las feministas islámicas pueden conquistar derechos, pero no todos los derechos.